Quiero daros las gracias por haber venido a esta rueda de prensa, que siempre estáis los nuestros, y quiero confirmar que este año nos sentimos muy orgullosos, tanto la Fundación Tutelar que presido, de haberse unido a la Alianza Francofón y a los León Cosmopolitan de Puerto Banús. Nos esperamos, como todos los años se va a hacer en el Quepinqui, y esperamos que el espectáculo de este año, siendo como siempre, va a ser mucho más atractivo y más agradable. Los que estamos presentes, tanto en la mesa como los grandes colaboradores, que no son muchos como siempre, hay mucha gente que promete, pero luego hay gente que trabaja terriblemente, y bueno, yo estoy encantada de que haya cinco personas en total que trabajen, porque eso no se suele dar. Pues estamos muy contentos, todavía podemos poner alguna mesita más, o sea que si alguno se quiere animar, ya sabe que se pone en contacto con cualquiera de las tres asociaciones, y además le extenderemos al que quiera un certificado para desgravar de Hacienda, puesto que estamos declarados de interés público. Con lo cual, pues se hace una buena acción y encima se le quita un poquito a Hacienda, que tampoco viene mal en los momentos de crisis. Y nada más tengo que deciros, porque le voy a pasar, yo pienso que empezaré por Patricia, que representa a los leones, para que el broche del oro lo ponga la presidenta del Alianz Francofond, María Dominique. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo mismo que Remedios, les agradecemos mucho el estar aquí. En el momento que anunciamos la cena lírica de Fundación Tutelar, que este año, debido a la generosidad de Remedios, nos ha permitido incorporarnos como parte de los beneficiarios de esta gala a Club de Leones Portobanus Cosmopolit y Alianz Francofond de España. En lo que a nosotros se refiere, el Club de Leones, al cual en este momento estoy representando, los beneficios de la gala, se harán efectivos a Cáritas, Marbella y San Pedro, y también una parte al orfanato que la Alianza Francófona está manteniendo durante todo el año, que es en Wende, y una parte también vamos a donarlo para ellos. Cabe decir que la gala, como todos los años, los últimos años por lo menos, es en el Hotel Kempinski, el día 16 de junio, a las 20.30 horas. Contamos con ya muchas entradas vendidas y nos gustaría muchísimo tener una lista de overbooking, como las compañías aéreas cuando viajan. Así que esperemos que así sea. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los amigos que nos están viendo y le paso este micrófono, esta palabra, a Mari Dominic, de la Alianza Francófona. Muchas gracias. Mi español está mucho más mal que por ellas. Yo voy a decir que yo soy completamente unida con ellos. Y yo quiero decir un gran gracias a Remedios que propone de unir nosotros a su acción, que es una acción muy bien conocida aquí. Y yo quiero decir también que, como los otros años para nosotros, los beneficios de este gala para nosotros van a nuestra orfolina del Burkina Faso, que se llama el UAMD. Este año es un año de crisis más importante en esta región del mundo porque, como lo saben todos, tiene la crisis del Mali, de las guerras, que son el país limitrof del Burkina Faso, y tenemos una crisis de alimentación muy seriosa en este momento porque muchos rentes deben quitar su ciudad por la venida de los hombres de Al-Qaeda, ACMI, en esta región del mundo. Y está muy serio, es una crisis por el mundo entero. Y todos van al Burkina Faso, que es un país bastante pobre. Y los problemas son enormes. Y nuestro orfaninato debe recorrer mucho más de niños que antes porque debemos ayudar también. Y tenemos un problema de alimentación, no un problema de luro, un problema de vida, de vida. Y es porque es muy importante que haya muchas, muchas gente que vienen a este gala porque todos los beneficios para nosotros y con la ayuda de Remedios y de Patricia, todo va para permitir a estos niños de vivir, solo de vivir, que es una cosa muy importante. Es el mensaje muy serio que yo quiero hacer. Bueno, sí, hay una cosa que yo quiero decir también. Es que su Alteza, Beatriz de Orléans, como el año pasado, viene para presidar este gala este año y viene totalmente benévola. Y un gran gracias a Beatriz, que es una amiga y siempre puede contar con ella. Esto es bastante importante, pero como es el primer año, pues estamos un poco así. Este año, y en vista de que a pesar de la crisis, pues somos solidarios. Entonces hemos decidido crear unos premios solidarios que tengan un tinte de la zona. Entonces, este año se han creado los premios solidarios, la viznaca de la solidaridad, para entregar a personas que nosotros creemos que se lo merecen. Se entregarán esa noche. Ahora mismo no estamos y vamos a dilucidar quiénes son los que se lo merecen y os pasaremos un correo o lo que sea para que sepáis cuáles han sido las decisiones. Y además, quiero que toda la prensa en la cual yo tengo tanta fe, y vosotros lo sabéis, porque yo soy también, como el padre Pateras, que dice que la fe mueve montañas, espero que vosotros en la prensa moveis los corazones, también hemos considerado que a partir del año que viene vamos a dar un premio solidario a la prensa normal, no a la prensa de colorines, sino a la prensa a los que os partís el lomo, a aquellos que procuráis hablar bien de las cosas buenas y obviar un poco las cosas un poquito más extrañas, y que someteremos ese premio, ya os mandaremos un correo electrónico, a votación entre todos vosotros. Y el año que viene, donde sea, se os entregará oficialmente. Muchísimas gracias, no era mi intención cerrar el acto porque hay personas más importantes que yo, pero mi corazón sí que es importante por lo que os quiero. Hemos mantenido a 150 euros, pero también cuando ha habido una persona que dice traigo una o dos mesas y entonces tenemos alguna consideración. Procuramos tener poca, darle más cariño que otra cosa, pero también se ha tenido en cuenta. Y luego tenemos muchísimos premios, ¿sí? Y vamos a hacer una rifa. Hay algo importante también que son los espectáculos que va a haber. Ah, el espectáculo, no hablamos del espectáculo. Bueno, mira, este año, y además debimos de decirlo, y además hemos ahorrado muchísimo, porque prácticamente todo ha venido, todo el mundo viene a trabajar gratis. Tenemos como soprano, puesto que la del año anterior está siendo el yoglar por toda España, tenemos a la señora Gucci, que es una soprano con una voz, y eso le tenemos que dar muchísimo las gracias, también a Monique Inguar, y bueno, y a ti, que habéis ayudado tanto. Y ella trae su pianista, y luego el hotel la compró un piano, porque los que estáis conmigo tantos años, o acordáis de Yanela, que hace ocho años o nueve, cuando empezaba la traje yo al campanario, pues Yanela ahora está cantando, pues tres o cuatro veces en semana, en el Kempinski, y le han comprado un piano, con lo cual no tenemos que alquilar piano. Nos dejan el piano, y lo único que nos va a costar este año es que lo afinen. Y luego va a haber un desfile, que nunca habíamos tenido, pero un desfile que se va a hacer durante el cóctel, no durante la cena. Y también yo estoy tratando de que la bienvenida a la cena, no quiero deciros quién la puede dar, pero pienso que si lo puedo, vais a ver cómo mejoran las personas que nosotros tratamos. Será tal vez una cosa minúscula y cortita, pero yo me he dado cuenta que si no enseñamos las caras, si no tenemos fotos, la gente tiene poca credibilidad, por mucho que hagamos. Entonces, os vamos a dar seguramente una foto en movimiento. Eso, sorpresa, porque aún no lo tengo del todo. Nuestro amigo Mugue también, que va a ser presentador. Bueno, vamos a tener, que nunca tenemos presentador, entonces este año tenemos a Mugue, Mugue que nos va a ayudar a las rifas y todo eso. Y os prometemos que todo será rapidito, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien.